Nuestro cine, las mejores películas de Iberoamérica, sin cortes comerciales. El lunes, un niño muy talentoso y de bellos sentimientos, tiene dos grandes sueños. Conseguir un acordeón y ganarse el corazón de su amada. Yo solo voy a ser novia de un acordeonero así todo berraco, que sea capaz de componerme una canción que me llegue al alma. El ángel del acordeón. El martes, vive una vida frustrada. Ojalá tuvieras algún interés aparte de esperarme. Con la paciencia a punto de desbordarse. No me voy, ni de tu vida ni de esta móndriga azotea. Decide tomar una terrible decisión. Las razones del corazón. El miércoles, Karen está desesperada. ¿Por qué tan serio? ¿Por qué venís a esta hora otra vez? ¿Qué pensás hacer? ¿Qué puedo hacer, decime? ¡Tale una lección! Junto a su mejor amiga, movida por los celos y la curiosidad, no medirán las consecuencias de sus decisiones. Una interesante comedia latina. Amor y frijoles. El jueves. Cuando en Brasil gobernaba la dictadura militar. Ellos se reencontrarán en medio de la violencia. El viernes. Su suerte cambió repentinamente. Soy multimillonaria. Nada más. Y estará decidida a no compartirlo con nadie. Pero tiene el dinero. Eso no lo sabemos todavía. Aunque eso le traiga muchos problemas. La comunidad. Nuestro cine. De lunes a viernes a las 11 de la noche. Por TV Perú. En películas mucho más que ver.